No, este, es, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo me dijiste? Pepinesa. Pepinesa, Pepinesa. Ay, no. Dios, me guarde. Ya no, y la pobreza es grande. Este, este es mayonesa. Este es mayonesa también, le voy a echar mayonesa. Así. Me gusta. Y le vamos a echar el punto clave. Mira, abuela, la que ya vamos a ir a guardar. Sí, va. O ya se lo comió. Esta. Solo lo voy a ocupar ahí, va. Solo tu cocina dice. No, este, también la bicha de la Jenny va a ser, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que va a hacer la Jenny? Pepinita. Quesadilla. Ya, quesadilla. Pero la Jenny lo va a ocupar. Me lo voy a echar. Vaya, este chunche es a tumba, pero a mí me gusta quitarle el agua. Lo voy a quitar ahorita. Le voy a echar pepino. Bien. Pero así sirven ustedes. Vaya. Ya estuvo, ya le quitamos el agua. Y ahora lo vamos a ocupar. Sí. Con una cucharita. Con una cucharita. Ya, ya lo quité, ya no lo voy a enseñar porque después sí me lo van. Y este es el atún. Se lo vamos a echar. Yo no sé, como hay gente de Bayunca que dice que no le gusta el atún. El atún es lo más rico del mundo. Y ya lo vamos a poner. Se va a entregar que está ya la paja. Ahí está. Le echamos todo. Le vamos a echar este pedacito de pepino porque tampoco queremos que nos arruine. Ay, Dios mío. Ay, no. Voy a quitar el cuchillo. Ya supe, gente. Bien. Ahí está el pepino también porque nos va a arruinar. Vamos a echarle estos limones que parecen los míos. Vamos a echarle los limones que parecen los míos. Vamos a echarle los limones que me lo van a quitar. Vamos a echarle. Si no tienen nada de jugo. Pero no con eso nos está suficiente. Ahí está. Vamos a echarle el otro a mitad. No, eso no. Tenemos que echarle la semilla porque la semilla amarga. Y comida amarga nos queremos. Una. Padre, el santo. No tiene nada de limón. Tiene que cambiar los del rato. Ah. Cocinando recetas con la sarca. Sí, el atún es bien rico. Sí, el atún es bien rico. No sé, como dicen que no le gusta. Vale. Estos limones están bien tiernitos, pero ya no hay. Y esta vez ya no me trajeron. Pero a pesar que... Ya vienen en control. Pero a pesar que están tiernitos, ve. Tienen limón. Tienen jugo. Que venga. Tienen jugo. Lo que está así. Vamos a limpiar las manos. Vamos a echarle el sal. Yo les pido. Ya vamos a echarle sal. Vamos a empezar a hacer para su respectivo bote. Sal fina. Porque aquí huele fina. Vamos a echarle sal. Un poquito. Va. Y ahora lo vamos a mover. Sí, que no está en la casa. Ya fue jodido. Lo vamos a mover. Mover, mover. Batir, batir. No está en la casa. Vale, santo. Qué rico de ver esto. Ven. Es que me lleva agua la boca. Con exprimidor. Es que no tenemos aquí en la casa. Tenemos que comprar un montón de cosas. Trabajas. Hola, taco. Pero ahí quedó, aunque sea, le sacamos un poquito de juguito. Ay, qué rico. Este es como una ensalada. Juelas, arcaeres, toda una chévala, no les dé churras. No, porque no dicen a la churras. Vayan a buscar tostadas de atún con jamón y no les va a salir así. Lo que pasa es que es comida para sí. Ustedes no saben. Quedó así. Ahorita vamos a quitar el tesoro que tenemos, la basura y todo. Porque como todo el chef profesional tiene que limpiar su área de trabajo. Y aquí está la otra. Dice el caso que siempre un árbol de limones tiene mucho espacio. No, es que el caldo de chile. Sí, sí, ahí está el chile. Y ya la vamos a poner eso al final. Se corta. Este, limones sí hay, pero ahorita están secos los palos. Entonces están chiquitos, no han crecido todavía. Por aquí como todos los tres que ven esos. Ahí quita el otro. Qué rico, señora. Se me ha puesto los de 50 medias. Sí, se comienza a comer saliente, pero ya ahorita ya comienza a cortar. Sí, 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 sí. Y es como una comida rápida, como algo rápido. ¡Gracias! ¡Diositos! Todo el trabajo de Andrés, ¿por qué no? ¿Por el parque de casa? De ahí es muy hermosa y menciona tan gracia. Quiero ver al Andrea. Ahí está la Andrea, ahí está la que dice Hola No le dice Jenny que tozada, no le gusta el atún Hombre, si ustedes ya empiezan con sus habladurías A ella no le gusta el atún, Jenny ¿Querés una tozada con atún? A ella no le gusta, ella ¿El qué? José Luigas Lo he hecho, gracias José Luig, gracias Muchas gracias Jenny, Jenny, yo no te quiero dar tozada No, yo no le quiero dar, ya vieron Ah sí, esta es la que me regalaron para mi cumpleaños Está bien bonita No me la quito porque se me puede perder Dice Elmer que está bien linda Gracias Ella es la nueva ¿Qué dice la nueva? La que está allá Ay, qué duda la línea ¿Ese es el micro? No ¿Ese es el cuantos? No, pero no tenía conectado ¿Por qué no conectaste? Porque ese, yo lo vi en el que está Me quedé un poco Ahí está la negrita cambiando Aquí están Son azules La Wendy no ha venido Saludos hasta Washington Dile a Andrea que es la más hermosa del 4K Dice Mori Mori dice que es la más hermosa del 4K Gracias Gracias ¿Qué es eso? Agarra No, entera Próbala Atún Es de ensalada de atún con jabón Y es lástima que no tengo tostadas Aquí va a ser más No sabía frica Wendy Sí Ay, no Ya que no saliste Ya te estuve para llamar y no saliste ¿Por qué? Desgraciada Por tiempo Y bulla ¿Por qué? ¿Por tiempo Hay bichas No, la gente no sé dónde está ¿Qué pasó? Ya habíamos hablado con las bichas Sobre la Angie Ay, es cierto Que no te querían ver aquí No, ayer me dice Me voy a irme Sí, porque Es que Es que nadie me quiere aquí Mira la Angie bien cómoda Ahí ve Ay, cerra la pata Vamos Sí Sí Vaya tú Ya le quedé a la zona así Salió la bici De la cueva No, que haya tapado Y el calo 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 Papá Si el video les gustó Regálame un like Y comenta Y no olvides Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Nos vemos En un próximo video